Hola a todos y bienvenidos a PDO, yo soy José Miguel Calderón y este es el evangelio del motor para hoy gracias a Etna Energía, que te conecta. Los autos no se hacen como antes, los autos modernos son de lata muy delgada. En un choque un auto moderno sale destrozado, mientras que un auto antiguo sale con solo rasgullo. Entonces los autos modernos son menos seguros que los antiguos. Para muchos eso es una afirmación, porque la lata de los autos antiguos eran mucho más gruesas. Eso es falso. Le preguntamos a un ingeniero especializado en el tema y esto fue lo que respondió. Las estructuras deformables que disipan la energía cinética de un choque, evitando la deformación del habitáculo, más el conveniente reforzamiento de este último, son las verdaderas claves para salvar vidas. Y que por el contrario una estructura rígida simplemente transfiere la energía del golpe a los ocupantes, agravando sus lesiones. Más claro, imposible. Y es por eso que un auto moderno es más seguro que un auto antiguo. Punto. Pero eso no es todo. Los autos modernos también tienen los famosos airbags que protegen tu cuerpo de golpear contra la estructura interna del habitáculo en un eventual choque. Los autos antiguos simplemente no tenían esta tecnología. Pero no importa cuánta gente ni cuántos expertos te lo digan, tú vas a seguir diciendo... Mi corona 86 es más seguro que cualquier carro moderno de mi pizza. Es por eso que les traigo un par de ejemplos. Pero antes vamos con un mensaje de nuestro anunciante. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna. Energía que te conecta. Con esta reguladora de seguridad, una persona que choca en un auto de antes del año 2000, tiene el doble de posibilidades de morir en ese choque. Y en Estados Unidos, el Insurance Institute for Highway Safety chocó un Chevrolet Bel Air de 1959, con un Chevrolet Malibu de 2009. Si esto no desmiente el mito, nada lo hace. Entonces, damas y caballeros, ¿los autos modernos son menos seguros que los autos antiguos? ¡FALSO! Y si al ver todo esto todavía no me crees, te invito a subir a una Daniva. Si puedes chocar a 100 kilómetros por hora, controla Dodge Ram 1500 y a ver qué pasa. Pero antes, por favor, escucha el tip de baterías Etna para el día de hoy. Si no eres afín a darle mantenimiento a tu batería, mejor cómprate uno de libre mantenimiento. Batería que solo Etna puede ofrecerte con menores niveles de descarga y por eso dura mucho más. ¡Muchas gracias baterías Etna! ¡Cómprale a un peruano! ¡Cómprale al Perú! Etna. Energía que te conecta. Eso es todo por hoy, pero vamos con más caballos de fuerza para mañana. Comenta y comparte este video, pero sobre todo recuerda que Etna es energía que te conecta. ¡Gracias!